El partido de hoy es importantísimo Manolo, empezamos fuerte El partido de hoy es importantísimo Manolo, empezamos fuerte La alineación de la Roma es la que ven en la pantalla Se acabó la incertidumbre, ya tengo aquí la alineación Paco Juarán con 4-5-1 Tienes buen ojo Manolo y van a desarrollar la variante ofensiva de ese sistema Con un medio centro organizador y con dos centrocampistas muy ofensivos Paco, estos jugadores corren como auténticos galgos, no dan un respiro al rival y buscan siempre presionar para recuperar la pelota Cuando el rival tiene el balón y quiere recuperarlo, no queda otra que presionar Manolo Empieza el primer partido de la temporada de estos equipos en la Champions Así es Manolo, ahora les toca remar para llegar muy lejos en la competición Golpea la pelota ¡Wow! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cómo ha parado ese remate! Y encima la bloca ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! El equipo contrario le ha regalado la pelota ¡Penalti! El árbitro señala el punto fatídico Creo que no quedan dudas, era penalti, así lo ha marcado el árbitro Si lo marcan se adelantan en el marcador Manolo, pero eso hay que marcarlo Se lanzó al suelo a por todas y tocó al jugador El contacto parece claro y la falta es dura, parece que el colegiado acertó Gol, 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 gol ¡Ah! ¡No ha dudado y ha convertido la pena máxima! ¡Gol, gol, gol, gol! En estos casos lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso, pero a él no le ha pasado Abre el marcador con este tanto 1-0 Mario Fernández, Cagoé, Abel, Blasic La Roma se ha hecho con el balón Efeco Blasic Pastore Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa Pastore Encuentra espacio Así se hace, habrá que coronarle como santo El árbitro señala córner a favor de la Roma Se la pasa un compañero para iniciar jugada Pastore controla el esférico Y dispara Vaya desastre de tiro ¡Vaya desastre! Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. El árbitro pita, falta libre directo por lo ocurrido. ¡Dagoé! Y el balón al hueco no llega a su destino. ¡Atención! Saque de banda, la pelota tocado en uno de los contrarios. ¡Ander! El partido se reanudará con un saque de banda de la Roma. El sol sí. Pastore controla el esférico. ¡Seco! ¡Seco! Hacia puerta. ¡Gol, gol, 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 gol. Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Han buscado el gol una y otra vez y no han parado hasta que no lo han conseguido Paco. Eso, hermano, la verdad es que se saben superiores al rival y lo están demostrando sobre el terreno de juego. La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. Dos goles a cero. Blasic. Mario Fernández. Yo no me atrevo a mojarme. ¿Y tú, Antonio? Pues mira, no te voy a engañar. He tenido que ver la repetición dos veces para confirmarlo, Manolo. Siempre lo decimos, pero qué difícil y qué ingrato es ser lineal. Perfecto. Dicho queda, Antonio. Gracias. Colaro. Pastore. La Roma sube el balón al ataque. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Mario Fernández. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Tagoé. Mario Fernández. Jugará el equipo contrario. Pastore. Pastore. Corta el pase y puede haber contraataque. La Roma puede avanzar por la banda sin problemas. Seco. En línea le ha levantado el banderín. Indicando Orsay. Tagoé. Tagoé. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. La jugada lleva peligro. La jugada lleva peligro. Qué ocasión tan buena. Fuera rozando el travesaño. A SUSPECTIVE. De una mano. Ander El árbitro señala el final de la primera parte Con un resultado de 2 a 0 Bueno yo creo que ahora es un buen momento Para reflexionar en Bozalde Y para que me des tu opinión Sobre Zeco Ha estado participativo Se lleva un gol al saco Y su equipo va ganando Así que no se puede quejar Veremos si sigue así en la segunda mitad Vamos con los 45 minutos finales De este primer partido de la Champions Es importante puntuar en estos primeros partidos Porque si no luego acaba sufriendo en la segunda vuelta La Roma puede avanzar por la banda sin problemas El cuero llega al área Y gol Rebota en el larguero y gol Podía haber salido hacia afuera Pero por suerte para el tirador El balón ha entrado Paco Cuando queda en la parte de debajo del arguero Todo puede pasar Y esta vez Le ha salido de cara al chutador Este gol merece Este gol merece Que le echemos otro vistazo El partido cada vez está más desequilibrado El árbitro no quiere parar el juego Al árbitro no se le ha escapado la jugada Repita falta Al árbitro no se le ha escapado la jugada Al árbitro no se le ha escapado la jugada El balón ha salido y tendrán que sacar de banda Justo a tiempo Pastore Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva Cambio táctico Veremos cómo le sale la jugada Entran dos jugadores del tirón El público no pierde de vista el terreno del juego Para ver cómo va a afectar esto Al dibujo del equipo en el campo De verdad Ruiz No sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo ¡Tagoé! ¿Cuánto queda Antonio Ruiz? Pues queda Queda como media hora todavía para que jueguen Así que Ahora lo disfrutemos de los 30 minutos que faltan Y con suerte El tiempo de descuento Gracias Antoñito Parece Que la calma vuelve El balón cambia de dueño ¡Tagoé! ¡Menudo pase tan malo! Tiene el gol y dispara El balón se pierde por el lateral ¡Tagoé! Sube por la banda y busca el pase Esto puede ser gol ¡No logra la diana! Era más fácil meterla que fallarla Ha visto bien a su compañero Blasic Arma la pierna y dispara ¡Pero Dios mío! ¿Dónde has apuntado Majo? ¡Pelota para Berrosi! ¿Cuánto falta para que acabe el partido? Tan solo quedan 15 minutos para el final Un cuarto de hora Para disfrutar del fútbol y Menudo pase Esto puede acabar en gol Ha reventado el travesaño Pero continúa la jugada ¡Calla, calla! Que esto no ha acabado ¡El pase es interceptado! No creo que contaran con ese poste Una pena Era una muy buena ocasión Estaban jugando bien Pero al final ha perdido la pelota ¡Ander! ¡El Saragüe! ¡Colaro! ¡Qué bien filtró con intención! A ver quién remata el centro en el área ¡Paco! Esto está visto para sentencia Uno de los equipos Ha pasado por encima del otro ¡Qué gran visión de juego! Mete el balón al espacio ¡Y tira! Ha estado a punto ¡Qué mala sombra, Paco! ¡Con lo que necesita! La verdad es que yo lo daba casi por un gol, Manolo ¡Muy buen disparo! ¡Pelota para Berrosi! ¡Sie! ¡No me engañes Antonio! ¿Cuánto queda? Quedan tres minutos más Así que esto no ha terminado Gracias por la información Así me gusta ¡Que la des al momento! ¡Atención que el pase es robado! Hoy se llevará en la victoria La liguilla de la UEFA Champions League Buena actuación la suya en el día de hoy Y sobre todo a nivel de equipo Muy bien Ha marcado un golito Y ha contribuido a la victoria del equipo Gol, 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 gol pena máxima, encuentra espacio, así se hace, habrá que coronarle como santo, se la pasa un compañero para iniciar, Pastore controla el esférico y dispara, vaya besastre de tiro, seco, le pega hacia puerta, gol, 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 pues con este gol, la jugada lleva peligro, que ocasión tan buena, fuera rozando el travesaño, la Roma puede avanzar por la banda sin problemas, el cuero llega al área, y gol, gol, laza, rebota en el larguero y gol, Sube por la banda y busca el pase, esto puede ser gol, no logra la diana, era más fácil meterla que fallarla, Blasic, arma la pierra y dispara, pero Dios mío, ¿dónde has apuntado Majo? ¡Qué gran visión de juego! ¡Mete el balón al espacio! ¡Y tira! ¡Ha estado a punto! ¡Qué mala sombra, Paco! ¡Con lo que necesita! La verdad es que yo lo daba casi por un gol, Manolo, ¡muy buen disparo!